Se inauguró Escuela de Fútbol Municipal del Cantón Guaquillas. El importante acto deportivo se realizó en la cancha del Instituto Tecnológico Superior Guaquillas. Los padres y madres de familia estuvieron presentes en este acto especial. El alcalde de la ciudad, abogado Manuel Aguirre Piedra, manifestó que estos son los semilleros, que existe ya talentos en el fútbol profesional. Y esto es un aporte al deporte del país, que ahora existe la oportunidad para que las féminas puedan participar en un campeonato de fútbol. Existe un equipo de autoridades comprometidos con el desarrollo y masificación deportiva del Cantón. Hablamos que los fútbol están en el fútbol, donde todos los motivos tienen capacidad de caer estos niños y las niñas a los adolescentes, que son los grandes presentes a los motivos, que son desalentos en el fútbol, que son desalentos en el fútbol, que son desalentos en el fútbol. De hecho, estamos en el fútbol, de los motivos, que son desalentos en el fútbol, que son desalentos en el fútbol. que tienen que entender para el nuevo receta la nueva aplicación de Cuba y que se repite en la urgencia de la cooperidad no se levanta a la estuda en el PNC que se pide 10.000 euros desde el PNC que se pide a este momento un día entre 5 centros de estados, los centros de estados, y también en los momentos que los proyectos tienen, se puede dar. Por ejemplo, en el mismo proceso de la comunidad, que los pesos se han convertido en el resto de refugio, ya que no se han convertido en un proceso de cultura, con los 100 grados, que también es un efecto que ya se presenta en el comienzo de los refugiados, con los mejores modelos, con todos los equipos que están. Hoy en esta historia, de la escuela municipal, es un país, con todos los ciudadanos, con todos los ciudadanos, también con los representantes, con la cultura mundial, y con los principales de fútbol, y con mujeres, se siente orgulloso, con todos los ciudadanos. El entrenador de fútbol de la Escuela Municipal género femenino, da a conocer cuáles son los objetivos y cómo se debe trabajar con las damas, que existe toda la predisposición por parte de las autoridades para este deporte como es el balompié. La verdad es que a veces se Schuhuler es un compromiso y es que se convierten en el peinco, y así en el peinco fueron protegidos en la isla, y también era lo hecho que no era tan así como si fuera de la presión particular a los vía sentado, y una lección de lo que me cuesta el peinco, porque por eso era una tasa de acompressventes. Y bueno, y ya está, con lo que hay algunos elementos que han visto es más que uno de los framedas que a las caras y las caras de tránsito. Te voy a resolver. Es, ya es, ya es. No hay que hacer lo que hay ni ni siquiera será por ver que y, como no hay que ver con la gente, que no hay que ver con la gente. No hay que tener que ver con el papel en el tiempo. Cuando hay que ver con el papel que se puede formar, porque me voy a ver con el papel que es un momento que es un momento como el objetivo del año. Bueno, es un momento de que el objetivo de tener un momento así, o sea, si va a ser un momento no es como siempre... ...no es primera vez que el objetivo del otro es el momento. Del Instituto Técnico Superior Joaquín, ya Mauro López Tiberó.